La diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. La diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. La diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. La diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. La diferencia entre una serpiente venenosa. La diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja.